Ya estamos en... ¡Sochi! ¡Sochi! En Moscú estaba súper frío, pero ya aquí está bien rico el clima. Estamos ahora mismo caminando a la playa y no pasa la mañana. Ya en la tarde yo creo que vamos a ir a comer a un retanacito. A ver el juego. Y nada, esta noche nuestro debut soñado. España-Portugal. Estamos bien emocionados. ¡Nos vemos en la playa! ¡Chao! Este es el estadio del juego de esta noche. Feast. Estadio. 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 ¡Vamos a España! ¡Bravo! ¡Vamos a España! ¡Vamos a España! ¡Vamos a España! ¡Vamos a España!